Bienvenido a un nuevo video de TJ English Golf. Yo soy TJ y hoy voy a recibir ayuda y apoyo de Fine Formación en Madrid. Hoy vamos a hablar de exámenes de certificación de inglés. Hoy voy a recibir apoyo de un profesor de Fine Formación. Johanna, Johanna, welcome to the video. Hi, good morning, TJ. Thank you for having me. It's good to be here. You're welcome. Lo primero que quería preguntarte era que todos sabemos que hay diferentes niveles dentro del inglés. ¿Nos puedes explicar un poquito de eso, por favor? Sí, por supuesto. Hay los niveles A, B y C. Los A, A1 o A2 serían como para empezar, para comenzar, de beginner o elementary. Y después el B1 o B2 serían para intermedio o intermedio alto. Y finalmente los T1 o B2 serían para avanzado o casi nivel de matrimonio. Queríamos hablar de tres exámenes. El primero es el Cambridge, después viene el TOEIC y después viene gratis. ¿Qué me puedes contar del Cambridge exam? Primero, ¿de dónde viene? Viene de Inglaterra, de Reino Unido. Es de Cambridge, el aniversario de Cambridge. Dentro del Cambridge, los más famosos son el FIRST y el BUNS de toda la vida, ¿verdad? Sí, es verdad. Pero, por supuesto que el Cambridge ofrece un abanico de exámenes para todos tipos de niveles, como el KET, el PET, el BULAS. Pero sí, los más conocidos y demandados aquí en España serían el FIRST, que certifica el nivel B2, y el CDI, el ADVANCE, que certifica el nivel C1. ¿Puedes explicarnos cómo funciona la puntuación dentro de los exámenes? Pues, funcionan en el mismo principio. El FIRST, como dije, se sitúa en el nivel B2, y el CDI en el nivel C1, o incluso C2, si sacas la nota A. Y he entendido que es suspender o pasar. Sí, suspender o pasar, pasar con las tres notas, A, B o C. ¿Me puedes contar un poquito sobre dónde puedo usar y para qué me sirven esos exámenes? Bueno, como he dicho ya, son universales y son aceptados por la mayoría de instituciones. ¿Y cuánto cuesta? Bueno, alrededor de 190, a lo mejor 200 y pico, si hablamos del CIEI. También hay otros exámenes, y hoy en día una tendencia hacia esos. Quería hablar primero del examen TOEIC. Y yo no lo conozco, casi. La primera pregunta que te quiero hacer, ¿de dónde viene? Es un examen americano que fue elaborado por la empresa ETS. ¿Cuál es el enfoque de ese examen? Es el enfoque business, sobre todo. Inglés general, pero business más que nada. He entendido también que los exámenes del TOEIC no es pass or fail, sino que hay solo un examen. Sí, es correcto. Es que ni se suspenden ni se aprueban, sino te dan un nivel según tu puntuación, porque puedes sacar de 0 a 990. ¿Cuál es el enfoque del TOEIC? Bueno, el TOEIC más que nada es el business, es en el contexto empresarial, o al menos así fue desarrollado, aunque ahora está pedido más en universidades también. Pero sobre todo tiene que ver con el mundo del business. ¿Pero se ha ido generalizando un poquito también? Sí, por supuesto, porque hay también contextos bastante generales, como conversaciones en un supermercado o en una estación de trenes. Entonces, bueno... Pues sí, ahora imagínate que yo me he sacado un P2 en el TOEIC. ¿Para qué me sirve? Bueno, sería para las empresas porque, por un lado, son necesarios para entrar, para conseguir un puesto de trabajo en algunas empresas, o bien para promoción interna, por ejemplo, en empresas como Rexol, Iberdrola, Banco de España, CNMV... Y, bueno, desde otro punto de vista, también en universidades. Te sirven especialmente para ellos, porque para terminar la carrera en universidades como Politécnica o Rey Juan Carlos, se los piden a los alumnos. ¿Cuánto me cuesta el examen? Bueno, es que depende del método de corrección que vas a elegir, porque si es el estándar, entonces es alrededor de 130 euros, más o menos. Y, bueno, hay también la opción de Express, que serían entre 3 y 5 días. Tardarían en corregírtelo, pero hay que pagar un pelín más. Luego vamos a hablar ahora del Aptis, que, honestamente, yo no lo conocía. Bueno, entiendo que es algo nuevo, pero también muy popular. Sí, sí, es verdad. Es que es nuevo, porque lo introducieron en España más o menos en el año 2014. Y, bueno, es considerado un examen muy innovador del British Council. Y es muy popular hoy en día. Es que el enfoque, a diferencia del TOEIC, el enfoque en el Aptis es más general, es un inglés más útil. Por supuesto que hay la opción de Aptis for teachers, para enseñanza, y entonces, en ese caso, el vocabulario es un poco más específico. También me llegan historias, quizás rumores, no sé, que este examen, además, es más fácil. No diría que es más fácil. Como lo acabo de explicar, es más accesible. Y eso sería porque en British Council, según estudios, han querido hacer un examen que es más cercano a la realidad. Es decir, el estudiante hace el listening con cascos, y si quiere escuchar dos veces, lo puede hacer. ¿Para qué me sirve el examen Aptis? Bueno, es que últimamente tiene como un boom ahora en España, porque últimamente en FINE hemos tenido muchísimos alumnos que se lo quieren sacar, vienen con ganas para tener el Aptis, y lo necesitan, especialmente ellos dicen para universidades, como Politécnica Aérea y Juan Carlos, que dicen que vienen de ahí. Y como desde enero lo han introducido oficialmente como para habilitación lingüística de los profesores, nos vienen también personas interesantes. Esos son los profesores de institutos bilingües. Y si quiero yo hacer el examen Aptis, ¿cuánto me va a costar? Esa es la parte muy positiva de este examen también, o bastante positiva, porque no solo se corrige rápido, pero también cuesta solo 65 euros, por lo cual ya muy asequible para la mayoría de la gente. La última pregunta que te quería hacer, que me llegó a través de una alumna mía, la verdad, ¿me sirven estos exámenes también en el extranjero? Sí, 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 por supuesto, en el FURST y así, sin duda. Y bueno, la gama entera de exámenes Cambridge, por supuesto, y el TOI también. Pero bueno, es verdad que, por ejemplo, para universidades, como para hacer master's o PhDs, doctorados, es decir, piden más a IELTS, que es también de Cambridge, por ejemplo, en Australia o Nueva Zelanda, en Reino Unido, y TOEFL en Estados Unidos. Ya veo que tenemos que hacer otro video de eso. Exacto, DJ, sí, sí, sí. Pues muchas gracias por estar conmigo. Espero que a vosotros, o a ti, te haya gustado el video, que te ha servido y que te animas a preparar el examen que quieras hacer. Ok, obviamente, abajo en la descripción puedes encontrar más información sobre FINE. También entiendo que FINE ahora va a abrir su canal. Sí, sí, estamos empezando, estamos empezando. Muy bien. Quiero darte las gracias a ti, Joana, y a FINE por estar aquí. Muchas gracias por invitarme, en nombre de ellos y por mi parte también. Y quiero también que me enseñes algunos movimientos de golf, ¿no? Que es de especialidad. Si quieres más información, abajo están los enlaces, también nuestras redes sociales. No olvides suscribirte a mi canal. Y, como siempre, don't forget to practice.